El año pasado fue muy impactante, la sala se llenó rapidísimo y bueno, es muy alentador ver una sala llena para hacer una feria que no es precisamente para niños, pero sí es un día en el calor ver tantos niños con adultos aquí, que finalmente es un público que personalmente me interesa mucho la familia y que estos temas se abren dentro de la casa y dentro de la escuela. Y bueno, ahora sí el plato fuerte de Gerardo Méndez, que nos va a contar la historia de ¿Los opinan sobre la historia de Donisa? ¡Sí! Y bueno, entonces le dejo el micrófono a Gerardo Méndez, si le gusta, que le aplaudan, así que vamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y ahora sí todo el público que me da un saludo ahí dice ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Alguien está un niño por acá que sea platicador, confianzudo, tranquilo, que no le tenga miedo al micrófono? ¿Usted cómo se llama caballero? ¡Rodrigo! ¡Vente Rodrigo para acá! ¡Córrele Rodrigo que yo tengo cosas que hacer Rodrigo! ¡Un aplauso para Rodrigo! ¡Buenos días! ¿Por qué te traje yo acá? Resulta que yo para comenzar el cuento tengo que preguntarte algo a ti. ¿Cuánto llevas en la escuela donde estás estudiando? ¡Tres años! ¡Tres años! ¿Y antes a qué escuela ibas? ¡En el guine! ¡En el guine! ¿Te acuerdas el primer día de clase? ¿Cómo te sentías? ¡Feliz! ¿Madre? ¡Feliz! ¡Feliz porque ibas a compartir! ¿Pero en qué veían los compañeros? ¿Y qué pensaban si hoy? ¡Este es muy gordito! ¡Este es muy flaquito! ¡Este tiene sus cabellos enlizados! ¡No! ¡No! ¡Nomás le preguntaban si querían ser mis amigos! ¡Ah! ¡Vengas que haciendo amigos! ¡Mira! ¡Si viene una constitución que no es necesito! ¡Pues sí! ¡O no quiere ser amigo! ¡Te voy a contar una historia de una niña que llegó a una escuela y algo le pasó! ¿Estás preparado y listo? ¡Bueno! ¡Siguiente! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Se sentía feliz cuando llegó a la escuela! ¡Pero! ¡Eloisa le pasó algo! ¡Cuéntanos! 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 ¡Y dicen! ¡Los que dicen! ¡Que Eloisa! ¡Eloisa tenía como la edad tuya! ¡Más o menos 7, 8 años! ¡El papá de Eloisa! ¡De sombrero! ¡Corbata! ¡Su saco! ¡Su portafolio! ¿Qué cargaba en el portafolio? ¡Nunca se supo! ¡Pero siempre llevaba algo en el portafolio! ¡Eloisa llevaba su mochila! ¡Su mochila café! ¿Qué llevaba Eloisa en su mochila café? ¡Sus libros! ¡Sus libros! ¡Sus libros! ¡Pero también llevaba unas tijeras, unos lápices y una tacita con un corazoncito! ¿Qué era lo que había traído de donde Eloisa venía? ¿De dónde venía Eloisa? ¡De su casa! ¿De dónde venía Eloisa? ¡De su casa! ¡De su casa! ¡Sí! ¡Con un corazoncito! ¡Y una maceta, caballero! ¡Con una tacita! ¿Sabe usted lo que son las tacitas? ¿No? ¡Triplos! Por aquí debe haber algún diólogo que le explique a lo que es una tacita! ¡Bueno! Agarró sus cosas y su papá agarró el portafolio y salió corriendo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sonido de la noche! ¡Sonido de la noche! ¡A ver, a ver! ¡Oiga, señor! ¡Si la noche no suena! ¡Ya! ¡Asúmense ustedes! Pongan la oreja y van a escuchar ¡La sirena! ¡Los perros! ¡Los vecinos! ¡El aguacero! ¡El transformador de la esquina que se funde! ¡La fiesta de la reggaetonera de los jovencitos de judo! ¡Sonido de la noche! ¡Sirenas! ¡Unos perros! ¡Una sirena como el tipo de guerra! Y Eloisa y su papá tuvieron que salir corriendo Seguramente se subieron a un barco chiquito O se subieron a un tren O se subieron a una carretilla ¿Quién sabe cómo habrán salido? Y llegaron a una ciudad Una tarde llegaron a una ciudad Eloisa se sentía muy extraña Porque todos, todos los que vivían en la ciudad ¿Cómo eran? Eran como evidentes Eran como bichos raros Sí Eloisa veía que un señor parecía Un escarabajo Que la maestra parecía Una mantis religiosa Que sus compañeros de grupo parecieron Catarín Que además La maestra La maestra La maestra Padrillo Se llamaba El bicho palo ¿No? ¿Así se llama? ¿Bicho palo? Es un bicho palo Y pasaba lista Y la pobre Eloisa se sentía como un bicho Carar Carar Porque todos caminaban Eloisa tenía su cabello Castaño Su diadema Café Su palta roja Uniforme Su mochila café Y su saco Café Siempre iban en el metro Sonidas de metro Y siempre que Eloisa y su papá Maestra Se perdían una ciudad Salían por una estación De metro Y decían Ah 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 Chicampinas ¿Por qué decían así? Ah Porque no sabían A donde habían salido De allá de donde venían Seguramente se orientaban De este lado una montaña De aquel lado una torre con agua Más allá una torre Y ellos ya sabían donde estaban Pero como habían llegado a una ciudad extraña Donde no entendían absolutamente nada Siempre Se perdían Siempre se perdían Y Eloisa Era dejada en la escuela por su papá A Eloisa Los recreos le parecían ¿Le parecían? ¡Nada! Más que largos Más que largos Más que largos Eternos Eloisa agarraba a su lonchero Que el papá le empezaba a preparar en la mañana Seguramente el papá Con las prisas le salía a buscar trabajo Señora Porque les ha saltado ¿Qué le preparaban a las tangoñanas? ¿Qué le preparaban? ¡Una! 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 ¿Qué es? ¿Y abajo? ¡Una! Unos picolitos ¡Y sí! ¿Y acá arriba? ¡Una! ¡하는! ¡Susquivo matito cortado! ¡Y de este lado! ¡Susquivo matito! ¡Y de entre las dos! ¡Y de entre las dos! ¡Y de entre las dos! Y ella metía su porta bien en vuelta En una... ¿Se doyeta? Y se sentaba Se sentaba Mientras todos jugaban Imagínense ustedes cierran un momento los ojos Imagínense Mientras el escarabajo Saltaba a la puerta Mientras el escorpión Y los escorpiones Jugaban más que por Mientras las catarinas Empujaban a sus amigos A ver si se caían Mientras el escarabajo Jugaba a la A la matatena Imagínese jugar a la matatena Con seis brazos ¿Verdad? Que nunca perdían Y ella se sentaba debajo del arbolito En medio del avenero Sola, solita Porque a ella le parecía Que los recreos eran Y más eterno aún Señora, cuando el papá Se tardaba un poco en llevar a la escuela Se iban todos los compañeros Con sus papás, sus mamás Y ella se quedaba Agarrada al rey Esperando que por la calle Bajara corriendo Ese sombrero Ese bigote Esa corbata Ese saco Ese portafolio El café bastado Era su Su papá Que bajaba corriendo Todavía sin conseguir trabajo Metiéndola abajo Contando las Las hojas Enormes ¿Qué pasa cuando no conocemos? Nos perdemos Finalmente A fuerza de perderse Señorita Aprendió A conocer la ciudad Eloisa Ya no era Los recreos para Eloisa Ya no eran eternos Porque ya tenían Amigos Si se quedaba Si se quedaba tarde En la escuela Ya no se preocupaba Porque ya venían Amigos Además Había aprendido Rápidamente Como toda la cantidad De compañeros A hacer Aviones De Papel Baquitos De Pajaritos De Papel De los que hacían Sus compañeros Finalmente Eloisa fue Creciendo 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 Su papá Conseñó Trabajo ¿Sí señora? ¿Dónde creció? En una tienda De abarrotes En una tienda De abarrotes Y sabía distinguir Entre una papaya Y una Sandía Entre un mango Petacón Y un mango De manía Entre un Plátano macho Y un Gobinito Entre una Uva verde Y una uva Entre una Aceituna Y una Alcapada Y siempre Iba con Eloisa Eloisa Y ahí Una de las manos De sus amigos Llegaban todos Y se tomaban la foto ¿Listos? Levanten sus celulares Esa comenta los celulares Por favor Para la foto Acá del narrador Como si fuera Padre de la línea ¿Listos? Listo el micrófono Foto Padre orgulloso Porque tiene trabajo Padre orgulloso Porque ya sabes ¿Dónde vive? Ah Pero había un momento Un momento En las tardes Cuando comenzaba Cuando comenzaba A llover Que el corazón De Eloisa Señala de De nostalgia De tristeza De recuerdos Y el papá De Eloisa Sacaba la taza Con corazoncito Se preparaba Un Un cafecito Allá de donde Él había vivido Porque donde Él había vivido Señor Era zona de café Sí señor Y siempre Que le pasaba Por las cafeterías Ese horrecito A café Recién morido Lo regresaba Inmediatamente A su baño Y se sentaba Sacaba La foto De la familia La foto De su esposa Seguramente De sus tías De su mamá Eloisa Miraba con la ventana A las botas de Lidia Que tamborillaban Los vidrios Y por un instante Se trasladaban A su vieja Ciudad Y así Eloisa Fue creciendo Fue creciendo Y un día La misma Eloisa Se hizo maestra De la escuela Donde había estudiado Y Con todos sus alumnos De todos los colores De todos los países Y de todas las nacionalidades Se tomó La foto final Y colorín colorado Eloisa No pasó allí Pero ahí Aprendió A vivir Colorín colorado De su cuenta Gracias La foto final Del cuento De Eloisa Vean a Eloisa La maestra Allá Con sus alumnos Ven los colores Uno de cabello chino Otros de cabello lacio Otros de ojos rasgados Otros de ojos Otros de ojos chiquitos Oh Mira Ya lo dieron Aquí hay un nicho Aquí hay un nicho Mira ¿Viste el nicho? Bueno Al rato les enseño Más bichos Siéntate para ir Fijando Este es Eloisa Y los bichos Y su contador El día de hoy Fue Gerardo Méndez Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos